El venezolano que agredió a su pareja en surco fue capturado por la policía, así lo confirmó el Ministerio del Interior a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, el Ministerio de la Mujer comunicó que la víctima, identificada como Doris, ya se encuentra recibiendo el apoyo correspondiente. Las cámaras de seguridad del distrito muestran como Edison Romero, de 35 años, corre hacia su conviviente y la agarra del cuello para tirarla al suelo. Luego la carga y vuelve a tirarla al piso. La intervención de los vecinos evitó que la agresión termine en un nuevo feminicidio.